Hay un nuevo video que anda circulando en las redes sociales en donde se acusa de violencia vial a carabineros contra ciclistas. Efectivamente, como estamos viendo ahí, no lo pasa a llevar, por suerte, porque el ciclista también hace una maniobra para esquivarlo, Mirna. Sí, a ver, bueno, voy a observar solamente el video. Evidentemente que hay una maniobra completamente, a ver, inentendible. O sea, inentendible primero porque... No hay un auto que venga en contra. No, no, no. O sea, tú decides, por supuesto, traspasar el eje, luego te vas hacia el costado. Obviamente que el conductor tiene que haber visto a los ciclistas, por lo tanto, estoy viendo el video, tratando de interpretar lo que aquí puede haber pasado. Hasta el audio también. Sí, a ver, lo que pasa es que no sé si esto tiene un antecedente previo o no tiene ningún antecedente, no sé si hay un contexto. Pero aun cuando lo hubiera, o sea, esto es como un poquito pescado a las mechas. O sea, ¿cómo haces una maniobra de esa naturaleza? A menos que el chofer andaba mirando por otro lado, digamos, y no se dio cuenta. La Fundación Emilia escribe el siguiente Twitter que queremos compartir con ustedes y que me gustaría que tú lo analizaras, Claudia. La Fundación Emilia dice, esta situación fue registrada por ciclistas bajando el San Cristóbal. El respeto por la vida en la vía es algo que promovemos diariamente y esta conducta se califica como violencia vial. Solicitamos encarecidamente a Carabineros de Chile que investigue la acción del vehículo y ponen la placa del vehículo, Claudia. Sí, lo que nosotros, bueno, muy interesante lo que dice Mina desde el punto de vista de ver los contextos primero, qué es lo que venía pasando. Ahora, nada va a justificar la actitud del Carabinero desde el punto de vista de que si hay voluntariedad. Yo lo primero que pondría arriba de la mesa, y qué es lo que Carabineros dice, primero investiguemos, es si realmente lo vio o no lo vio cuando hace el cambio de pista, cuando se vuelve a posicionar de la pista, porque el Carabinero invade la segunda pista, la pista contraria de circulación, para luego retomar la suya. Desconozco si lo habrá venido viendo, ¿no? De todas formas parece una actitud desde el punto de vista imprudente, desde el punto de vista de la ley del tránsito. Pero seamos honestos, si fuera un automóvil cualquiera, pero espérame, si fuera un automóvil cualquiera, adelantando en línea continua y en curva, es una actitud. No, 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 si está pésimo. Lo que yo voy es que el contexto que podría agravar la falta de Carabinero es el evento de que haya habido una discusión anterior, bocinazos, gritos, y después pasa por al lado y le tira el auto. Ahí uno ya denota una voluntariedad por atacar al ciclista, y ya eliminas cualquier posibilidad de que esto sea un error conductivo. Por eso que le tomaba el punto a la mierda, después todo el contexto, porque nos falta la parte anterior del video. Y también puede que haya existido alguna especie de conato en palabras entre los ciclistas, los carabineros. Porque si eso ocurrió, aún más grave. Exactamente. Por eso que voy al contexto que es muy importante para entenderlo, porque eliminaría cualquier posibilidad de que esto sea un error de conducción y que eventualmente tiene toda la razón lo que están publicando en las redes sociales. Me parece peligroso de cualquier manera, o sea, el adelantar en curva, bajando el Cerro San Cristóbal. Menos carabineros. Y la maniobra que hace, como que tira el auto y lo vuelve a poner sin señalizar, sin nada, va absolutamente en contra de todas las reglas del tránsito. O sea, a ver, pero por favor, cualquiera que lo vea se da cuenta que se está contraviniendo las mínimas reglas del tránsito. Lo hace además aquel que tiene que velar porque se cumplen las reglas del tránsito. Entonces estamos de acuerdo. Si lo que yo quiero también asumir, porque me parece que es lo que me surge, ¿no? Es que no tengo solamente los elementos que estoy mirando. Entonces quiero saber si efectivamente, lo voy a decir en buen chileno, este señor está padeando y no se dio cuenta o lo hace a propósito. Exacto. No tengo cómo determinarlo. Hacerlo a propósito implicaría un delito. Esto hasta ahora lo que estamos viendo es una falta de ley del tránsito, lo que tú estás viendo es parte del carabinero. Pero eventualmente si hay una voluntariedad del carabinero en desmanejar su vehículo sobre la persona, estás viendo que eventualmente puede haber hasta un intento de algo que va mucho más allá. Mira, me dicen que está el video con audio, vamos a escucharlo y seguimos debatiendo. ¡Oye, imbécil! ¡Ten cuidado, doctor! ¡Lo grabé! ¿Lo grabé? Es que lo grabé, da cuenta de que algo tenía que haber ocurrido antes, ¿ah? Porque, ¿por qué vas grabando algo así? No, porque los ciclistas, igual que los motoristas, andan con la cámara, con la GoPro. Estamos en el 2021. Sí, y yo, andan con la cánica, vacan la mano, andan con la cámara. Ella se imaginaba la cámara así. Yo me imaginaba, yo me imaginaba que había pasado algo y que iba grabando. No, por nada que ver. Perdón. No, una GoPro que se ponen en los cascos. Muchas veces los ciclistas y los motociclistas utilizan estas cámaras para su prueba por posible accidente de tránsito. Carabineros contestó, entregó su versión a partir de este video y desde Carabineros informaron que van a efectuar una investigación para establecer cómo sucedió el hecho. Y en el caso de existir alguna responsabilidad, se va a aplicar la sanción administrativa conforme al mérito de las indagaciones. Dicha acción se dedice de lo que somos y hacemos como institución en beneficio y resguardo de la ciudadanía. Esta fue la información que entregó Carabineros Claudio Rojas. Toda la razón del mundo me parece que lo que debe hacerse aquí es abrirse el sumario administrativo, investigar, porque no olvidemos la bilateralidad de la audiencia. Veamos qué es lo que tiene que también decir el carabinero. Las imágenes son bastante claras y luego de eso debe emitirse un pronunciamiento. Yo creo que por lo menos acá hay una falta administrativa desde el punto de vista que se acaba de grabar por lo menos un par de infecciones al aire y del tránsito. Eso por lo menos ya te da lugar en el sumario. Lo que sí hay que averiguar es si verdaderamente el carabinero tuvo la intención de lesionar o no al ciclista, porque eso eventualmente podría derivar en una sanción mucho mayor. Señor, es importante que Carabineros sigan este proceso que está haciendo de transparencia y lógicamente de compromiso con la ciudadanía, por lo menos a través de estos comunicados. Y lo importante sería que también tuviéramos los resultados de los sumarios y que los resultados de los sumarios los pudiéramos hacer públicos también para saber cómo está operando la justicia dentro de Carabineros, la justicia administrativa. Exactamente. O sea, porque ahí claramente el automóvil de Carabineros no va a ninguna persecución ni mucho menos que justifique. Pero es que nosotros no sabemos. Imagínate, tal vez, elucubrando, justo llega un llamado de rayo patrulla, R5, asalto abajo del cerro, y los tipos le ponen con todo. Es que tampoco corresponde, porque ponerle con todo es cuando pasan a llevar a otras personas que no tienen absolutamente nada. Sí, pero por último, elimina elementos voluntariedad de querer atacar al ciclista, que eso es lo que aquí está en cuestión. Que eso es lo que realmente, ya las infacciones de la ley del tránsito están todos claros, eso nadie lo discute, se está viendo. Lo que frena, es curioso. ¿Quién hizo atacar realmente al ciclista? Pero mira, mira el video, el carabinero que va conduciendo, el automóvil frena, mira, fíjate ahora, se va a repetir ahora, mira. Ya. Frena, frena, y le lanza al auto y después hace como que vuelve a su lugar. Tienes razón, tienes razón, no me había fijado en el detalle, tienes razón. ¿Por qué frena? Ese frenado denota que estaba queriendo igualar la posición del ciclista para luego hacer el cambio de vista, porque si no hubiese frenado así que de largo, porque tampoco hay una curva que le hubiese hecho frenar, ni nada que lo haga frenar. Es interesante lo que es analizar un video. Es que ahora que nos vamos los segundos y lo ves bien en detalle, claro. Estoy pensando en un juez que tiene que ver esta imagen, ¿no? Y que tienes que hacer una serie de interpretaciones de lo que está pasando. Pero mira, viene frenando desde hace rato, en todos los casos, viene con las luces prendidas desde que adelanta, cuando, mira, las luces se prenden, desde ahí ya viene con las luces prendidas. No, ahí se prenden las luces. No, las luces están prendidas. Ahí. Cuando le tira al auto. Yo soy medio pítico, yo las veo prendidas de antes las luces. Buen punto, Juli, se nota que manejas bien. No, se nota que es medio, o sea, mal detalle. Ahora, si el ciclista no... ¿No frena? No, no, no solo no frena, sino que el día de su bicicleta está a punto de caer, logra mantener el equilibrio. Sí, efectivamente. Pero por suerte, o sea, en el fondo es absolutamente innecesario. Ahora, el diálogo también me da cuenta que tal vez parece que no existió este conato previo. No, parece que no. Porque él dice, mira, justo lo grabé como te tiró el auto. Claro, claro, claro. Como que no da cuenta de que había una discusión. Exacto, que hubiese habido alguna situación.